Pero por momentos pienso que he hecho algo malo. Y me horroriza solo pensarlo. Me siento una madre espantosa solo de pensarlo, Rosalía. Blanca, no te pongas así. No es tu culpa. Laurea no pudo haber hecho lo que pensás. Porque él ya ha matado antes. ¿Cómo? Él asesinó al doctor Carizomo. ¡Marvina! Tomás. Agustín, yo te aseguro que no soy el asesino. Te juro que no tengo la menor idea de quién metió ese árbol en mi departamento. ¿Quién puede haberlo hecho? ¿Qué digo? Si es eso, es alguien que es el asesino. Ya hablé. Doctor, vine para acá. Espera, te asusta. ¿Estás seguro que lo mejor es...? Sí, sí, sí. Vamos para abajo. Sí, sí. Hay que estar abajo. Lo mejor es que vean que no te escondés. Vamos. Estoy seguro que... ...si salgo de esto, Colorado... ¿Es serio de esto qué? Me voy a... ...voy a ser un santo. Tu parrito faldero. Eso voy a hacer. Te tomo la palabra. Vamos. ¿Estás realmente segura de lo que me estás diciendo? Sí, oficial. Yo misma le pedí a Tomás que hablara con mi nieta. Y vi cuando entraban a la biblioteca. ¿Es eso cierto, señorita? No sé. O lo recuerdo. Sí. Es cierto. Lo que pasa es que mi nieta está despechada. Porque está enamorada de Tomás Álvarez Toledo. Y él se va a casar con Perla. Por eso mintió. No la justifico. Pero la entiendo. Y pobrecita Malvina... ...que se ha hecho de vos. Déjame tranquila. Está bien. La coartada cubre parte del tiempo en que asesinaron al señor Bastides. Pero no todo el tiempo. Pero, inspector, eso es ridículo. ¿Por qué habría yo de matar a ese tipo? Celos. Ese señor andaba detrás de su esposa. Celos. Pero eso es una tontería. Inspector, ven muchas telenovelas. Se impresionaría al saber cuánta gente muere... ...al año por celos. De acuerdo. Pero si ese fuera el motivo, también mi tío pudo estar celoso. Hace muy poco tiempo me propuso matrimonio. Por favor, no te puedo decir si es desayunar. Escuchame, tenés que entender. Yo hice lo correcto. Yo no podía dejar que se desigaste porquería. Porque yo estoy segura que les iba a hacer mucho más. Te va a hacer mal, cálmate. Hasta luego. ¿Qué es lo que le está pasando a usted, señora? No se me ponga triste. No me llore. Un poquitito de agua. Un poquitito de agua es buena para el llanto. No me gusta verla llorar. Tome, tome, tome. Ah, sí. Es bueno para... ...para la lágrima. Buenas, sí, doctor. Buenas. Nectario. Yo me llamo... Nectario. Nectario. Pasá, pasá, pasá. Ponete cómoda. Perdóneme, yo... Usted me recuerda a una persona... No, pero justamente yo también me acuerdo. La Ibotín me necesita urgente. Pasá, pasá. Por este cómodo. Sentate, escúcheme. Dale, dale. Blanca. Blanca, ¿qué te pasa? Nada. No es tontería, me... Me refrié. También te voy a creer, pero solo porque querés que te crea. Gracias. ¿Perla? Durmiendo. La pobrecita tuvo una noche bastante agitada. Bueno. Todos la tuvimos. ¿Pasó algo con Rosalía? Tranquilo. Tranquilo, ella está bien. ¿Quién es? Agudín. Agudín, ¿alguna novedad? No, no, recién me levanto. ¿Qué opinás de lo de anoche? Bueno, mejoró un poco la cosa, pero todavía hay que pelearla. Bueno, si es por eso no me asusto. Y lo único que hice desde que llegué a esta casa. Es cierto. Siempre peleás por lo que verás que es. ¿Esta vez también, Perla? ¿Cómo? Sí. ¿De veras amas a Tomás? Sí. Es el hombre de mi vida. Entiendo, entiendo. Tu padre te espera abajo, Perla. Permiso. Permiso. Gracias. No fue nada, subir a avisarte. No lo digo por eso. ¿Qué? Pero todo eso pasó. Sí, un lío bárbaro. Con policía y todo. Pero el inspector decidió dejar las cosas como están. Eso es bueno porque significa que ya no está tan seguro de la culpabilidad de Tomás. Ajá. ¿Y vos? ¿Vos tenés alguna idea, sospecha de quién puede ser el asesino? No, tengo sospechas. Pero todavía no lo puedo asegurar. Hija, tené cuidado a dónde te metes, eh. No sé, cosa que el asesino ese le dé por apuntarte a vos ahora. No, papá. Ese tipo no mata a nadie más. Sí, pero si mata a uno solo, uno solo más. Ese puede ser vos, ¿verdad? Vos. ¿Pensaste en eso?